Bueno, vamos a hablar un poco de los efectos en la salud mental, de lo que ocasiona en muchos factores y en muchos grupos sociales y de personas también, esto que tiene que ver con el encierro, el confinamiento. En cierta manera hay gente que está padeciendo de algunos síntomas, de algunas enfermedades que tienen que ver justamente con la incertidumbre, la desesperación. Bueno, hemos invitado esta noche a la licenciada María Leticia Piñanes. Ella es psicóloga, a quien agradecemos su tiempo. Y bueno, ya le damos la cordial bienvenida. Licenciada, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Carlos. Intentada de estar acá y poder conversar un poco de la salud mental en estos tiempos del COVID-19. Realmente es muy importante porque en este tiempo estoy recibiendo muchísimas consultas en cuanto a lo que es la ansiedad, el estrés y por sobre todo la depresión. ¿Esos son los tres factores a ver los trastornos más comunes que se han disparado después de ese confinamiento de la cuarentena, licenciada? En realidad nosotros teníamos instalado en nuestro país la depresión como una enfermedad, digamos, de base en cuanto a la salud mental, ya que el año pasado, en el 2019, tuvimos 467 suicidios en el país, que es más de uno por día. Es una enfermedad que está instalada hace mucho tiempo. Y con el confinamiento y todo lo que implica la cuarentena es algo que se fue agudizando más. Y los profesionales de la salud hoy tenemos bastantes limitaciones porque hacemos teleconsultas. Entonces es mucho más difícil poder abordar los problemas en cuanto a salud mental, lo que se va manifestando. Y lo que más también se ve es los problemas de ansiedad y los ataques de pánico que se van generando con este confinamiento. Personas que están teniendo como síntomas palpitaciones, angustias, dolores de cabeza, pensamientos negativos, mucha angustia, insomnio, hasta también problemas en la alimentación, ya que esa ansiedad que se dispara por el confinamiento, a veces esa ansiedad nos hace comer de más, nos desregula el sueño. Entonces esas necesidades básicas, cuando no están satisfechas, obviamente que se transfiere en lo que es el comportamiento. Y bueno, siempre digo que un miembro de la familia, una mamá que está sufriendo de ansiedad, un papá, le transmite también a los hijos. Entonces es un problema sistémico y un problema que ya se tiene que abordar a nivel familiar, digamos. También lo que estoy viendo mucho es los picos de estrés que se genera por este confinamiento. Entonces está estudiado, digamos, técnicas y cosas que tenemos que realizar para poder gastar esa ansiedad, porque el ser humano es mente, cuerpo y espíritu. Y a nivel de cuerpo es muy importante realizar actividades físicas dentro de la casa, mover el cuerpo para gastar esa ansiedad y gastar esa adrenalina que produce la ansiedad para no tener esas palpitaciones, cuidar mucho el descanso, cuidar mucho la alimentación y por sobre todo a nivel mental poder no concentrarse tanto en las ideas negativas ni estar tan enganchados con informaciones de todo tipo en el transcurso de todo el día. Porque siempre digo que cualquier idea que uno alimente crece. Entonces cuando uno alimenta las ideas negativas crece y eso termina por generar más ansiedad y más estrés. Licenciada, podemos hablar de un segmento que en este momento está teniendo mucho protagonismo, sobre todo por el cuidado especial que le tenemos que generar, que ese es el segmento de los adultos mayores. Ellos por lo general ya llegan a cierta edad con una cantidad de patologías, porque bueno, nuestro estilo de vida en Paraguay genera eso justamente, problemas cardíacos, de diabetes, inclusive algunas otras enfermedades. Y otra vez es un grupo que más cuidado tiene que tener, o sea que los jóvenes podemos salir, podemos ir a trabajar, podemos inclusive tener una que otra actividad, pero los adultos mayores están realmente muy complicados con este confinamiento. Sí, totalmente, o sea, población en riesgo y no solamente en riesgo en cuanto a la salud física, sino también a la salud mental. Realmente los adultos mayores necesitan hoy mayor soporte afectivo, que la familia pueda comprometerse y también porque no los profesionales, no solamente quedarnos dentro del consultorio, sino también atender a domicilio o idear estrategias para poder abordar también el problema que se genera con los adultos mayores. Lo que yo veo más en los adultos mayores es en cuanto a la depresión, por ejemplo, en cuanto al estado de ánimo que va joneado, digamos, en estos tiempos. Muchos necesitan medicación inclusive. Exactamente, o sea, generalmente la depresión o los ataques de pánico ya requieren una intervención también psiquiátrica a nivel de un tratamiento farmacológico. Es un sector de hecho vulnerable el adulto mayor que, a ver, tiene la prohibición de no salir. Entonces, es una situación bastante compleja y complicada. Pero también está de ese joven, de promedio de 20 para arriba, gente joven, sana, pero que está con una incertidumbre, sin trabajo, el tema de los estudios de la universidad. ¿Es también un grupo vulnerable? ¿Tuvo la oportunidad de recibir este tipo de pacientes, licenciada? Sí, totalmente. O sea, he recibido muchos jóvenes que han quedado sin trabajo, que están justamente con altos niveles de ansiedad, con la incertidumbre de qué va a pasar, de cómo va a seguir. Entonces, eso genera, yo siempre digo, dos problemas. O sea, el problema de poder desarrollar esa resiliencia y resurgir de esta adversidad y el problema de la ansiedad que hay que aprender a manejar. Porque en la vida hay disparadores, siempre habrán disparadores de ansiedad y de estrés que nosotros debemos de aprender a manejar. Por eso que en nuestro país es muy importante inculcar y desarrollar lo que es la inteligencia emocional y también una inteligencia espiritual para poder sobrellevar los problemas que van a ir apareciendo en el presente y en el futuro. Es muy importante que a partir de esta crisis, para mí la palabra crisis significa cambio. Y a partir de esta crisis haya un cambio positivo en cuanto a lo que es la visión que tenemos los seres humanos y más los paraguayos de lo que es la salud mental. De poder concentrarnos también en eso y no solamente ver la parte, digamos, o pensar que las enfermedades son solamente físicas. Poder tener autocontrol y automotivación. Bueno, y eso se puede lograr con la ayuda de un profesional. Aprender a manejar el estrés y la ansiedad que se presenta en estos tiempos. Licenciada, a mí me gustaría preguntarle acerca de una situación muy cotidiana que se generó con el tema del confinamiento, la convivencia con los familiares. De repente, estábamos siempre en la escuela, en el colegio, estudiando o trabajando, no compartíamos mucho con los familiares y el confinamiento nos obligó a hacerlo. ¿Cómo desarrollamos una tolerancia para evitar conflictos y ansiedad? Sí, justamente el ser humano es inteligente y tiene capacidad de adaptación. Pero lo que yo estuve viendo en estos tiempos, en las familias que están pasando mucho tiempo juntos, y no solamente la poca tolerancia que hay, sino que se ha visto en estos tiempos mucha violencia intrafamiliar. Se reciben muchas denuncias en cuanto a eso, porque hay poca tolerancia, hay poco orden en cuanto a las estructuras y las actividades que se pueden dar dentro de casa. Es muy importante poder respetar los espacios. Yo sé que de repente hay personas que carecen de ese espacio, capaz, pero es importante poder tener una disciplina y un orden en cuanto a los espacios y las actividades, y hacer actividades dentro de las casas estructuradas dentro del tiempo para que haya esa armonía. Cuando hay un desorden y no hay una estructura de actividades, es donde los niños están confundidos, los padres también, y pasar mucho tiempo juntos, implica también un plan. Implica también hacer un plan, no solamente estar ahí. Y lo que pude ver en estos tiempos es que habían problemas ya instalados, que con este confinamiento se dispararon y se agudizaron aún más. Porque siempre atiendo problemas de pareja, problemas de agresiones, de violencia, y se agudizó más con el tiempo que estuvieron pasando juntos los miembros de la familia. Doctora, ¿qué hacemos con los niños? Es una situación excepcional. Estamos dando clases en casa. Los chicos tienen todo tipo de instrucciones vía redes sociales. WhatsApp le mandan la tarea, le mandan la clase de educación física, le mandan todo. Están como pasados de energía, quieren cocinar, quieren... Y no podemos hacer todo. O sea, las madres, los padres, estamos bastante limitados de tiempo y de capacidad en este momento, porque tampoco somos malabaristas. Así mismo. ¿Y qué hacemos con los chicos para no transmitirles también esas dificultades que nosotros mismos encontramos? La palabra clave en salud mental es la palabra equilibrio. Nosotros debemos de apuntar al equilibrio y siempre le digo a mis pacientes, se hace lo que se puede. Ningún extremo es bueno, ¿verdad? Ni tanto obsesionarme con que el niño ahora cumpla con todas las tareas y se conecte a todas las clases, porque a veces no es solamente un niño en casa, a veces son tres, son cuatro. No obsesionarse. Estamos hoy en día, estamos en una situación de crisis en donde las prioridades han cambiado. Han cambiado así como se van generando nuevos hábitos. Y hoy las prioridades realmente no son ni las calificaciones, sino es poder mantener un equilibrio, una armonía dentro de la casa. Porque no tendría sentido ni sería parte de la salud que yo me obsesione con las tareas de los chicos y que le transmita ansiedad, que hagan picos de estrés y que genere un problema en la salud mental, poniendo por encima, entre comillas, la educación. Ya que esto, este cambio que estamos teniendo, siempre digo que cualquier cambio genera estrés, lleva un tiempo para que haya una adaptación real y que podamos llegar a ese punto de equilibrio. Entonces, lo que puedo decirle a los padres hoy, yo tengo cuatro niños, cuatro hijos, puedo decirle es que equilibrio es la palabra clave, se hace lo que se puede. O sea, a fin de año ya vamos a estar bien. Ojalá. Usted mencionó una palabra, el tema de la salud mental. Y yo creo que es importante, licenciada, también desmitificar eso que cuando hablamos de salud mental, no, vos estás loco, no. Al contrario, cuando uno identifica un problema, más en esta situación en la que convivimos y confinamos entre mucha gente y cuando se detecta un inconveniente, es necesario desmitificar eso y buscar asistencia profesional. Sí, totalmente. O sea, la Organización Mundial de la Salud define la salud como un bienestar biopsicosocial. Es muy importante que yo chequee en mi vida cómo estoy biológicamente, psicológicamente, hablando emocionalmente y en relación, en buenas relaciones con mi entorno. Entonces, esos son parámetros. Si yo estoy en buena relación y estoy equilibrada emocionalmente, tengo una salud mental, una salud integral. Entonces, el que va al psicólogo, el que consulta, el que pide ayuda, no es la persona que está loca o perdió el contacto con la realidad. Justamente es la persona que quiere obtener equilibrio, lograr el equilibrio en su vida. Y muchas veces la persona común, digamos, que no es profesional de la salud, no sabe cómo llegar a ese equilibrio. Y nosotros los profesionales estamos para orientar, para motivar, para enseñar, para contener. Tenemos un montón de objetivos para que el paciente o para que la persona tenga calidad de vida. Claro. Una repregunta nada más. Claro, porque cuando uno dice, no, yo voy al psiquiatra, voy al psicólogo, te estigmatizan con algo. No, vos no estás bien entonces. ¿Algún problema tenés? Es un estigma que lamentablemente todavía en nuestra sociedad arcaica pensamos. Y eso ahí, como decía, romper. Y cuando uno necesita, cuando uno tiene un problema de cabeza, va al médico. Cuando tienes problemas, al traumatólogo. Cuando tienes problemas, identificas, busca una profesional de la salud mental para la asistencia. Así mismo es. Es muy importante. Pero hay ya un sector de la población que piensa, también tengo adolescentes, que ya piensan también que ir al psicólogo es cool. Eso es positivo, ¿verdad? Porque realmente hay personas que necesitan. Hay una frase que dice, nos curamos hablando. Es muy importante, aparte de cuidar la alimentación, el descanso, el cuerpo, es muy importante también hablar con alguien y con alguien profesional que pueda no juzgarte y mirarte de manera objetiva y poder contenerte, evaluarte. Y bueno, si por ahí salta algún diagnóstico, tiene solución y puede esa persona llegar a tener equilibrio en su vida y calidad de vida. O sea, a eso apuntamos. La psicología es una ciencia que estudia el comportamiento humano para poder controlar y predecir esa conducta. Y lo que yo puedo ver en estos tiempos, me dedico a mi carrera hace 20 años, lo que puedo ver en todos estos 20 años es que muchas veces las personas no pueden controlar ansiedades, no pueden controlar, no pueden manejar el estrés o caen de repente en lo que son agresiones, violencia o simplemente en problemas de relacionamiento interpersonal. Y eso influye en las diferentes áreas de la vida, porque cuando padecemos de algún trastorno, eso influye en las diferentes áreas y nos aísla muchas veces. Licenciada, yo le quiero preguntar algo que mencionó recién en el tema del diálogo. Estamos compartiendo con gente de nuestro primer anillo que conocemos de toda la vida, pero es una excelente oportunidad para conocer a nuestro primer anillo a profundidad. Y justamente hablando de eso, ¿qué importancia tiene dejar de lado un poco el egoísmo y tomarnos el tiempo de fomentar el diálogo con nuestro primer anillo? Totalmente. De repente yo tengo hasta parejas o grupos de padres e hijos que no se conocen, que están juntos pero no están conectados, que están juntos pero no están unidos. A veces le pregunto al esposo, le pregunto si sabe el color preferido de ella o si sabe la comida preferida de ella o a ella le pregunto si sabe qué sueño él tiene por cumplir o por perseguir. Y a veces están 20, 25 años juntos y no se conocen. Es muy importante evaluar en estos tiempos, aprovechar el confinamiento y estar juntos para ver con quién estamos, ¿verdad? Y tanto a veces pensamos que porque nuestro hijo es nuestro hijo le conocemos y muchas veces no. Siempre digo que el mueble más importante en la casa es la mesa porque nos puede reunir alrededor y podemos llegar a hacer contacto visual. Y por sobre todo en estos tiempos que tenemos la excusa perfecta para conectarnos con la tecnología, equilibrar un poco eso y dejar de lado en algunas horas del día y poder hacer contacto visual y compartir algunas palabras y poder conocerle y hacer preguntas claves a nuestros hijos, a nuestra pareja y a nuestros familiares. Me preguntan sobre los adolescentes en la casa. Es una edad difícil, más cuando no tienen opción de escaparse porque es una edad en la que muchos te evitan. El contacto visual es difícil, mamá no entiende nada, papá menos, están como en una época de rebeldía. Y en este momento hay más prohibiciones que otra cosa, ¿verdad? No podés salir, no podés hablar, no podés... ¿Qué hacen los padres con adolescentes en la casa? ¿Etapa difícil? ¿Una recomendación? Sí. Etapa difícil, pero no es tampoco difícil las 24 horas del día. El adolescente está viviendo una etapa en donde está en la búsqueda y la construcción de su propia identidad. Y yo atiendo a muchos adolescentes que de repente me dicen, mi mamá o mi papá no me hace caso, siempre está... Y de repente hablo con la mamá y el papá y me dicen, sí, nosotros sí le hacemos caso. Y ahora un corte en la comunicación. Yo creo que muchas veces los padres de adolescentes le tienen como miedo a sus hijos adolescentes. Y es muy importante romper ese miedo y acercarse. A veces el adolescente puede, por los cambios hormonales mismos que tiene, tener cambios bruscos en el humor. Pero es importante que nosotros, los padres, nos acerquemos y busquemos ese diálogo, el contacto físico, el abrazo, el beso con nuestros hijos adolescentes. Que no le tengamos miedo a esos cambios bruscos en el humor que son parte de la etapa en la cual están viviendo. De hecho venimos de una generación donde poco o nada se recibía el contacto físico. Y a veces eso también uno va transmitiendo y hay que romper esa cadena. Porque hay una generación que el contacto físico no era muy frecuente y usted sabe. Entonces, y presumo que ya habrá escuchado con sus pacientes, no, mi mamá, mi papá no me abrazaban, no me besaban. Entonces como que uno quiere volver a repetir eso con sus hijos. Y es el momento propicio y adecuado de romper esa barrera, licenciada. Sí, totalmente. Yo siempre hablo con mis pacientes, con los padres y con los hijos del poder que tiene un abrazo. El abrazo a nivel de la neurociencia transmite o genera en nuestro cuerpo una hormona que se llama oxitocina. Que nos da una sensación de seguridad, una sensación de sentirnos protegidos, de fortaleza. Nos transmite un montón de cosas positivas y va construyendo justamente la parte afectiva. Nosotros tenemos un capital muy preciado en nuestras vidas que se llama autoestima. Y la autoestima también se construye desde el contacto, del afecto, del contacto físico y del afecto que nuestros padres nos puedan dar. Si bien hoy en psicología ya no se habla de padres biológicos, se habla de figura paterna y figura materna, es muy importante si yo quiero construir la autoestima de un niño o de un adolescente, debo de tener el contacto físico como un ingrediente importante para esa construcción. Entonces desde ese estudio de saber que aporta positivamente el contacto físico es poder romper el tabú de que si yo papá le abrazo a mi hijo varón, puedo llegar a generarle algún tipo de, no sé, desviación sexual o algo así que era el temor que se tenía antes. Entonces es muy importante saber de la importancia real de lo que conlleva el construir la parte afectiva o la autoestima en la parte afectiva de nuestros hijos o de los niños que tenemos a cargo. Abrazoterapia. Sí, totalmente. Abrazoterapia, besoterapia, conversación terapia. O sea, es poder dejar la distancia porque decían muchos profesionales también que este tema de la tecnología nos mantiene conectados con el mundo, pero desconectados de la familia. ¿Verdad? Como que estamos cada uno con el celular o con las pantallas, pero no conectamos entre nosotros. Y entonces es muy importante poder romper todas esas distancias, esos muros y poder a través de un abrazo, por ejemplo. Licenciada. Sí. Si yo tengo algunos sentimientos, ¿verdad? No me siento bien, estoy triste. O sea, ¿cuáles pueden ser los síntomas que me llegan a indicar de que algo no está bien en mí y que tengo que buscar ayuda? Si es de ansiedad, ¿cuáles son los síntomas? Si es de estrés, ¿qué me está pasando? Sí. Bueno, los síntomas importantes que me tienen que alertar son, por ejemplo, el llanto fácil. Si yo estoy hipersensible, si yo tengo dolores de cabeza, me doy cuenta que estoy totalmente negativa, que no me puedo relajar, que tengo palpitaciones, que tengo presión en el pecho, que no puedo respirar. Y no necesariamente es porque tengo algún problema respiratorio, sino que tengo esa angustia que me aprieta el pecho, tengo insomnio o quiero dormir todo el día o me como todo lo que hay o no como nada. O sea, generalmente los síntomas que se disparan de ansiedad, estrés o depresión te llevan en cambios bruscos en el humor. Nosotros tenemos que saber que la depresión es una enfermedad del estado de ánimo y la persona que está padeciendo de esa enfermedad no tiene ganas de arreglarse, no tiene ganas de bañarse, no tiene ganas de comer. De salir, ¿verdad? De salir y de repente el síntoma más grave, tres síntomas más graves son la lexitimia, que es la incapacidad de disfrutar, como que ya todo me da igual. Y bueno, la ideación suicida y el intento de suicidio. O sea, esos son los tres síntomas más llamativos y más importantes en la depresión. Ahora, en el estrés, la persona generalmente puede tener picos de irritabilidad, como que ya nadie le puede hablar, los ruidos le molestan y está como hiperirritable. Y también dolores musculares, dolores de cabeza, gastritis va acompañado del estrés. Y realmente el estrés para mí también es una enfermedad muy peligrosa porque atenta directamente a nuestro sistema inmunológico porque bajan las defensas y estamos predispuestos a cualquier enfermedad física también. Licenciada, muchas gracias por su tiempo, por su conocimiento y por esta charla instructiva esta noche. Ojalá que a nuestros televidentes les sirva, y principalmente lo último, de identificar si está padeciendo algún tipo de estos síntomas. Muchas gracias, licenciada Peñanas. Buenas noches. Gracias a ustedes por la invitación. Vamos a hacer una breve pausa, a la vuelta compartimos más información. Ya volvemos.